Hola, soy Juan Carlos Benítez, director de la Escuela República de Honduras, de la aldea de Santiago, Hotel Atlántida, Honduras. Comparto con ustedes nuestro proyecto Reciclando Todos Salimos Ganando. Nuestro proyecto consiste en recolectar, clasificar, reutilizar y vender desechos sólidos como lata, botella y diferentes envases que anteriormente eran arrojados a nuestro río Santiago y a nuestro entorno comunal. Este proyecto nos ha permitido no solo mejorar las caudales de agua de nuestro río Santiago, sino también mejorar la calidad de agua, siendo beneficiado con esto muchas comunidades que anteriormente consumían un agua totalmente contaminada. Además, la condición económica de nuestro centro educativo ha mejorado, por ende la de nuestros alumnos y alumnas. Mejoramos la merienda escolar y construimos un aula tecnológica. Actualmente nos hemos expandido a cinco comunidades vecinas, donde tenemos igual número de centros de acopio, donde se han beneficiado más de 1.500 alumnos y alumnas y más de 6.000 madres y padres de familia. Tenemos proyectado en los próximos meses llegar a 16 comunidades más aledañas a la Laguna de los Micos, donde desemboca nuestro río Santiago, donde serán beneficiados más de 2.500 alumnos y alumnas y más de 16.000 madres y padres de familia. Pretendemos que nuestro proyecto sea implementado en todo nuestro municipio, en nuestro departamento y en nuestro país. Este proyecto es autosostenible, es rentable y permite sobre todo proteger y conservar nuestro medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!